Un saludo muy especial desde la oficina de prensa de la Procuraduría General con mucha información en resultados, en gestión, aquí en la Agenda de la Semana. Bueno Pau, ¿y qué más tenemos para conmemorar el mes de la mujer aquí en la Procuraduría General? Pau, esta semana con una agenda de alto nivel estaremos en Barranquilla en el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial. Juli, agenda en dos juicios disciplinarios esta semana. Así es, continúan los juicios contra el canciller Álvaro Eva Durán y contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Y seguimos, bueno Gus, una investigación importante. Sí, Rosana, esta vez contra un exalcalde de Distrito Turístico por presuntas irregularidades en un contrato de regalías por más de 21 mil millones de pesos. Bueno y continuamos, Mauricio, decisión importante en La Guajira también. Sí, Rosana, sanción ejemplar por el desvío de recursos destinados al desarrollo TIC en colegios públicos de La Guajira. Siempre con resultados aquí en la Procuraduría General. No paramos y nos vemos en Barranquilla esta semana en el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial. Y recuerden, un día a la vez.